Es una forma de responder, de dar respuesta a esta ola de violencia, como ya lo han mencionado, que se expande por nuestro continente y que tantas huellas va dejando en nuestras vidas. Este mal, este dolor que de pronto México ha tenido, es un dolor compartido con América Latina y que en este ejercicio de compartir dolores también podríamos tener la posibilidad de compartir soluciones. Primero pues agradecer a nueve colectivos que han venido de muchos lugares de América Latina, que nos comparten sus obras tejidas, el textil, los hilos, las agujas como medio, como narrativa. Estamos obligados a no perder la memoria, a recordar lo que nos sucede día a día y a vernos en el otro, en las lágrimas del otro, en las hijas y los hijos desaparecidos, en los maridos que no llegan a la casa, salen a trabajar y no regresan.